¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mableón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Estamos en una esquina de la calle de Valderas, frente a la Ciudadela, donde nos quedamos en el programa pasado haciendo una exploración urbana con dos exploradores urbanos, Óscar Blanco y Andrés Guzmán, que nos han estado acompañando buscando el México que ya no existe, crónicas de una ciudad perdida, lugares que alguna vez existieron, que formaron parte de la historia de la ciudad, que le dejaron algo y que hoy sencillamente ya no está. Así que, mi querida Beca, estamos haciendo un recorrido muy interesante, muy misterioso, lleno de cosas muy intrigantes, de cómo quedan edificios convertidos como en fantasmas de la ciudad, donde ya solamente gracias a personas como nuestros exploradores, nuestros guías de este programa, nos dan un sentido de lo que alguna vez fueron. Estamos enfrente de algo que durante muchísimos años, ¿cuántos años lleva en condiciones de abandono? Yo todavía me recuerdo haber pasado por aquí en los años noventas y estaba prohibido entrar a este cine porque eran películas 3X y contaban que pasaban cosas indecibles allá adentro, que era un lugar de ligue y de cosas raras. Después de haber sido uno de los cines inevitables de la Ciudad de México, en la infancia o en la adolescencia de una generación como la mía, en este cine era donde se pasaban todas las películas de desastres. Recuerdan que el cine tuvo una época que sería en los 60, 70, donde todo estaba marcado por barcos que se hundían, por edificios que se incendiaban, por terremotos que acababan con ciudades enteras. Había una locura como un morbo en los años 70 que venía de Hollywood y que tenía que ver con los desastres. Y precisamente muchas de esas películas como La aventura del Poseidón, Inolvidable, con Gene Hackman, esta historia que luego se hizo un remake de cómo un tsunami voltea una especie de Titanic y el barco queda volteado y la gente empieza a buscar cómo salir. O esa última gran película de Steve McQueen y de Paul Newman que se llama Infierno en la Torre, gran rascacielos, carísimo, todo era como jugar con el Titanic. Algo que parecía indestructible, que era carísimo y que era una muestra de la soberbia de los hombres, se enfrentaba a un desastre. Y bueno, yo creo que hasta en algún momento cuando iban pasando esas películas, aquí se pasó la de Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato. ¡Gracias! 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 En algún momento se exhibió aquí. ¿Qué nos cuentan de este cine que se llamaba, que está frente a la Ciudadela, se llamó La Ciudadela? Uy, ya no queda absolutamente nada. Sí, era, bueno, un cine de los que llaman de segunda corrida, porque hay que recordar que en Reforma y Avenida Juárez eran los cines... De cinco pesos. Exacto, y los cines costaban más caros que aquí. Generalmente aquí ponían las que ya habían pasado de moda ya. Y sí fue, hay fotos de este cine de desastre, ¿no? Es muy famoso la marquesina de La Aventura del Poseidón, aquí precisamente. Y también era un cine popular porque estaba la vocación a cinco... Los estudiantes. Los estudiantes. Y también este cine se diferenciaba de los otros que contaba con estacionamiento, que eran los cines... Eran contados. Anteriores, ¿no? El Diana, ¿no? El Diana, pero eran pocos. Y también antes de caer un poco en el abandono, pasaban una muestra de cine con el Pesime, los periodistas cinematográficos, y hacían una muestra con el cine Futurama. Entonces proyectaban películas de acto en esa época. Oye, qué interesante, porque ahora que lo dices estoy viendo. Era el cine Ciudadela, un poquito más adelante estaba el cine Arcadia, donde también pasaban películas... Sí, sí, sí. Más subidas de tono. Cuando te querías ir de pinta y ver películas italianas, dices que... ¿Dizque de arte? Dizque de arte. No, no, ya ni siquiera las vendían como de arte. La profesora enseñante, este... La maestra, ¿no? En bikini, en la playa, todo eso. Todas esas como picarescas y entre... Dizque medio eróticas, bueno, bastante eróticas, en el que se estrenaba en el cine Arcadia. Y luego, sobre la misma calle, pero pasando Avenida Juárez, estaba el Real Cinema, donde pasaban siempre estrenos. Entonces, este... Creo que había tres cines de tres corridas, ¿no? El de estrenos, el de segunda, que era... Dejaban el estreno ocho semanas o nueve semanas en un cine y empezaba a correr por unos cines de menor categoría, que costaban tres pesos, algo así. Pero luego, cuando iba pasando el tiempo, llegaban a unos cines de 1.50, que eran los cines ya de tercera corrida, de barrio, de barrio, barrio, podían pasar dos, tres, cuatro, cinco años para que llegara una película, una película ahí. De manera que había gente que había visto el estreno y se tenía que esperar hasta encontrarle en algún cine para atravesar la ciudad, hacer una cola inmensa a veces para poder ver la película que le había encantado. Entonces, estamos en una zona de grandes cines. Claro, y también ahora que lo dices, no sé si recuerdan el cine Paté, que se dividió en el Alfa y Omega, que estaba en Luis Moya antes de llegar al cine Orfeón. Claro. Era más popular. Los mató el terremoto, esos dos. Sí, sí, sí. Pero eran muy populares el Alfa y Omega porque ahí había películas de estreno. Ajá, bueno, de Chuck Norris y no sé qué tantos cosas. Sí, exacto, de peleas. Y luego estaba el cine Orfeón. Sí, que era más de... Este era más de categoría. Entonces, el cine Bucarelli, estaba el Real Cinema, el Arcadia, el Ciudadela, y ya de aquel lado, un poquito pegado a aquel lado estaba... El Alfa y Omega y el Orfeón. Bueno, y el Chino, no está tan lejos. El Palacio Chino, ¿no? El Palacio Chino, a un lado del Universal. Y, este, bueno, pues vive esa época de, digamos, esplendor, el cine Ciudadela y luego... Pues es que perteneció a Cozza, la compañía operadora de Teatro CSA, en el 94 Quiebra. Un monopolio de... Exacto. Entonces, el cine sobrevive pasando películas 3X. Y luego es interesante porque se convirtió en un foro alternativo. Había cine de arte y también de cine de... Pues de la vanguardia. Sí, como independiente, ¿no? Habrá gente que nos está viendo que se acuerda de las películas, de cómo eran las salas donde pasaban películas 3X. Pero habrá quienes no conocieron esos cines. Yo me acuerdo, por ejemplo, del cine Río, donde era que entraba la gente como que tratando de que no la vieran, muchos adultos mayores, etcétera. Apagabas unas cortinitas, entrabas a una sala que estaba como caldeada. Sí, la atmósfera. El ambiente estaba tenso. Y de hecho, pues, unos que sobreviven en el Venus, Savoy y Río, ¿no? Si alguien quiere conocer esa experiencia... Pero siguen pasando 3X. Sí, siguen pasando. O sea, no lo estamos promoviendo, pero sí que es la experiencia. No, bueno, había escenas, digo, había relatos incluso de que hasta... Y las muchachas de la vida galante, por decirlo de alguna manera, llegaban a trabajar ahí, en esos cines. Y, bueno, pues, eran relatos de los que... Muchachas y muchachos. Sí. También se decían. El cine Teresa, ¿no? Que también acaba... Es increíble cómo las salas más elegantes de la ciudad en una época entra... A la decadencia. Entra la televisión, luego entra el video y luego, pues... Y las grandes cadenas también, ¿no? Son parte de la decadencia de estas salas. Se van partiendo hasta en 6 salas, lo que era una sola sala. Y, bueno, pues, empiezan en el abandono hasta que terminan convertidas en esto. ¿Sabemos qué destino tiene? Pues parece que es de una constructora y, pues, está ahí durmiendo. Había un proyecto en el barrio para... Yo vivo por acá para reactivarlo y hacer como un foro alternativo de artes escénicas, como otros cines, ¿no? Estos foros que se convierten en obras de teatro, casas de cultura. Estaba ese proyecto, pero sigue detenido. Bueno, hay una tesis de licenciatura de la Facultad de Arquitectura que me llamó mucho la atención porque lo que buscaba era un proyecto de rescate tanto del cine como del edificio que se encuentra a un lado. Como unir ambos y convertirlo en un espacio... ¿Contaba la historia del cine? ¿Sabíamos en qué año se abrió? No, en realidad no. Solo era una propuesta para rehabilitar ambos espacios y convertirlo, como dice Oscar, en un foro. ¿Es un cine, qué, de los 50? Sí, finales de los 50. Era chico, como 700 butacas. Ajá, sí, no era muy grande. Y bueno, pues, precisamente cuando yo me paro en la esquina de Emilio Dondé y Valderas y miro esta casa bellísima, ya también un poco abandonada y deteriorada que tenemos aquí enfrente, es inevitable ponerse a pensar cómo habrán vivido las personas que se encontraban en esa casa el 9 de febrero de 1913, cuando se desata la llamada de escena trágica, cuando Félix Díaz y Manuel Mondragón toman posesión de la ciudadela, desde ahí comienzan a bombardear y empiezan a ametrallar a las tropas leales a Madero que se encuentran o que están tratando de avanzar desde el Zócalo hacia este lugar y como lo recordábamos un poco en el programa anterior, las familias que habitan en esta zona quedan dentro de un círculo de muerte a lo largo de 10 días que no se han vuelto a vivir en la ciudad con ese horror. Hemos visto las fotos de los Casasola, de cómo toda la avenida Valderas queda absolutamente rota por la metralla, a mí me impresiona mucho saber cómo al tratar de acercarse los maderistas y para evitar el fuego de los rebeldes, van rompiendo las casas por dentro, avanzando, rompiendo las paredes para pasar de una casa a otra sin exponerse al fuego. Hay fotos brutales de cómo quedan las residencias, completamente con los muebles devastados, con los techos caídos, todo destrozado. Entonces, yo cuando me detengo en este lugar me imagino el infierno. Si es que no la abandonaron, porque muchos salieron a la primera oportunidad de la zona, dicen que algunos pudieron cargar en carretas sus pertenencias, pero otros se fueron así y otros cuando empezó la balacera no les quedó más remedio que atrincherarse. Entonces, ¿qué habrá vivido? No sabemos qué familia vivió aquí, ¿hay algún relato? No, porque comentaba con Andrés que esta calle, Ernesto Pujibet, es nueva, es de 1899, porque antes estaba cerrada esta calle porque estaba el jardín Carlos Pacheco. O sea, no existía como tal. Entonces, nosotros creemos que esta casona es posterior a 1899, creemos que es de 1904 o 1903, porque en 1913 ya aparece ahí, parecía que era una especie de cantina, porque enfrente estaba la puntería, la fronteriza. Yo tengo esa duda que les comentaba la vez pasada de Francisco, el general Urquizo, que fue guardia presidencial, aquí estaba el cuartel de los guardias presidenciales, y hace un relato dramático, magnífico, de lo que pasó durante la Ciudadela y durante el cuartelazo contra Madero, y cuenta cómo los oficiales del Estado Mayor presidencial los dejaban entrar a una cantina, que estaba, dice, en contraesquina del cuartel, por eso creo que estaba ahí, que le atendía a un español, que era muy buena onda, porque los dejaba comer y beber, y cuando llegaba el día del pago de la raya, le pagaban. Pero ustedes descubrieron una pulquería que se encontraba donde hoy está el Oxxo. Exactamente, la fronteriza, incluso hay unas fotos de la decena trágica, cómo está la gente y está semidestrozada. Con un boquetón. Exactamente, sí. Ya después, bueno, fue el Burger Boy, ya recientemente, luego un blockbuster, y hoy es un Oxxo. Bueno, quizá la relación entre el cantinero y la guardia presidencial explica que esto se haya mantenido casi por milagro, porque si la pulquería terminó bombardeada, pues quizá hubo ahí una intención. Pero los rebeldes se estaban tirando desde aquí, o sea, imagínate nomás la pultería y la mala leche, que incluso le estaban apuntando, tirando desde ahí hasta hacia acá, ¿no? Es que como que no tenían muy buena puntería, ¿no? Bueno, era difícil controlar también eso, o sea, estamos pensando también muchas veces en cómo funcionan las armas de guerra en el siglo XXI, pero claro que en esa época eran mucho más rudimentarios. Las tareas, ¿no? Mucho más rudimentarios, sí. Pero pasa la historia Felipe Ángeles como el gran artillero, y Felipe Ángeles está tirando desde Reforma y Morelos, y no le atina un solo tiro a la Ciudadela, al techo de la Ciudadela, le pega a todas partes menos a la Ciudadela, lo cual no deja de ser un misterio y no es por poner en entredicho la fama de este revolucionario ejemplar. Tuvo buena fama contra la mano de Obregón, eso sí. Y contra Huerta. Lo que comentaba antes de ser Ernesto Pujiver fue Callejón de San Antonio, y si ustedes ven, la alineación no está derecha, es lo que comentabas, Andrés, ¿no? Sí, el alineamiento puedes observar que más adelante en Lonaranca sale para acá, entonces podemos ver que al abrir aquí la calle se recortó el premio. Ok, entonces aquí había casas, digamos. Ah, es una casa que ya vencía. Pues esto es de 1899, esta calle. Ok, hasta hace poco, de aquel lado había todavía unas vecindades de principios del siglo, pero creo que ya las tiraron, ¿verdad? Sí, ya no. Ya no están. Bueno, pues vamos a meternos a esta zona, esta zona siempre ha sido muy misteriosa, muy cargada de tiempo, muy cargada de cosas, muy cargada de historia, y ahorita vamos a tratar de averiguar por qué. La decena trágica de febrero de 1913 regó de cadáveres las calles de la capital y dejó huellas del desatino en edificios y monumentos. El monstruoso atentado había quedado consumado. El grupo de perustiano Carranza aparece ante la dimensión de la historia a otro día de que el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron apretidos. Bueno, pues estamos en el número 78 de Ernesto Pujibet. Es la construcción amplísima que comentábamos. Se ve que tuvo varias entradas, que probablemente tuvo espacio para un local comercial y luego entradas, como se usaba en ese tiempo, a distintos pasillos o patios en los que había cuartos de vecindad. Todavía se ve la antigüedad de las puertas. Y los sótanos. Sí, claro. Es impresionante la altura y todo el sótano, ¿no? Sí, efectivamente. Los sótanos en los que, hablando Héctor, como decías, de cómo vivió la gente, la escena trágica, probablemente muchos recurrieron a los sótanos. Se pudieron cerrar en esos lugares, ¿no? Está el relato como de una persona que tenía una tienda en frente de la casa donde se encerró una familia y en una cuerda con una cajita les pasaba los víveres para que se pudieran sostener en esos días. Relatos de gente enferma, tenían que salir a buscar a un doctor en medio de las balas o no regresaba un pariente y tenía alguien que salir a buscarlo a ver qué había pasado. Son cosas que no nos imaginamos. Mira, aquí sigue activo, convertido en un taller. Uno de los... Claro, sí, taller mecánico. Y bueno, pues uno de los grandes misterios de esta calle, no sé si valdrá la pena que nos atravesemos, que nos atravesemos de una vez. Son esta fachada, estos edificios, que pues es un verdadero portento que se encuentren en este lugar. Cuando uno pasa por aquí, lo primero que ve es que desentonan completamente con el aire arquitectónico, con el tono de la colonia. Y uno dice, esto no es un edificio de la colonia Nuevo México, esto es un edificio del centro, esto es un edificio de la calle de Capuchinas. Del siglo XVIII. Un edificio del siglo XVIII. Pues efectivamente, esto es una fachada, esto es un edificio que estuvo en donde hoy es Venustiano Carranza, y que fue traído a mediados del siglo XX, piedra por piedra. En 1959 lo trajo. En 1959, piedra por piedra. Esto es la casa del conde del Peñasco, o del conde de Guadalupe. Marqués de Guadalupe. Marqués de Guadalupe. Marqués de Guadalupe. Es que son dos. Son dos, exactamente. El de Academia Mexicana de la Historia es de los condes de Rábago. De Rábago, sí, sí, sí. También estuvo en Capuchinas, ahora Venustiano Carranza. Sí, de hecho, la historia... Estos de Guadalupe son los Romero de Terreros, son los emparentados con los Rincón Gallardo, son los emparentados con el Marqués de San Francisco. Es una familia muy, muy antigua del siglo XVIII, que uno de los descendientes logra que en lugar de que sea demolida la casa le permitan sacarla del centro. Imagínate lo que hubiera ocurrido si en lugar de tanta demolición en el centro se hubiera permitido que esos edificios que ya no los iban a usar se los llevaran a otro lado. Hay ejemplos de edificios que están en Coyoacán, de edificios que están en San Ángel, de edificios que lograron mudarse piedra por piedra hacia otro lugar. Y bueno, pues estamos en este jardín que... Y platicando un poco que mencionaste, Héctor, Andrés Beca, en esta zona que le querían poner la colonia Nueva Francia y luego queda Nuevo México. Solo hay tres estructuras civiles del siglo XVIII y pues la anécdota es que dos son trasplantadas y una solo es original, que está la casa de Ignacio Castera, que está en Revillagigedo y Victoria, el gran arquitecto. Bueno, y la ciudadela. Ajá, y de la fuente de Salto del Agua. Sí, claro, la ciudadela es 1793. La casa de Castera está en... En Revillagigedo y Victoria, en la esquina. Solo queda una entrada, pero son los únicos edificios del siglo XVIII que quedan de este uso civil. Entonces, pues es impresionante que uno es original y dos son trasplantados. Muy bien. Y esto es de 1953 cuando se trae. Sí. Esta que es la sede de la Academia Mexicana de la Historia. Esta es de los Condes de Rábago. Sí, exactamente. Estuvo ahí, como mencionas, en la calle de las Capuchinas, que llevaba el nombre por el convento de San Felipe de Jesús de las Capuchinas, que fue la piqueta a partir de las leyes de 1860 de desamortización, la atundieron y desapareció. Y el conde de Rábago es un tal Domingo de Rábago que le da Carlos III, le da el título. Y ven nomás. O sea, si es todo un palacio digno del centro, es un milagro que hayan logrado traerlo, que hayan logrado evitar su demolición y que lo hayan trasladado a este sitio para darle un segundo uso como sede de la Academia Mexicana de la Historia, que también tiene una historia terrible, porque no dejaban que hubiera una Academia Mexicana de la Historia por el clima de odio a lo español. Entonces, como era una... ¿Cómo se dice? Como la de la lengua. ¿Real Academia de Madrid? ¿Una institución de Madrid? No, no, no. Cuando tiene una sucursal, digamos. Como capítulo, ¿no? Ajá, como una... Era una correspondiente de la... De la de la de Madrid. De la de Madrid. No querían abrirla, este... Porque eran años de odio tremendo a todo lo español. Y esto hizo que empezara a funcionar en una casa particular. Dice que en la casa de Luis González Obregón se realizaron algunas de las... Sesiones. De las primeras sesiones y donde se juntaron personajes realmente extraordinarios. Francisco Sosa, el hijo de Icas Balceta, García Pimentel. Luis García Pimentel. Luis García Pimentel. Jesús Galindo Ibilla. Manuel Romero de Terreros. Romero de Terreros. A mí el hijo de Icas Balceta, Luis García Pimentel, me fascina su trabajo porque él hizo un diccionario biográfico de los conquistadores españoles. ¿Quiénes eran los conquistadores? Hizo esbozos biográficos de todos los que vinieron. Entonces, aquí se emprendieron una serie de trabajos pues de verdad extraordinarios y pues quedan en este edificio como registro de eso. ¿Qué nos cuentan de la Academia Mexical de Néstor? Pues tiene toda una historia. Se dudaba de quién había sido el arquitecto y se cuenta que fue Lorenzo Rodríguez. Lorenzo Rodríguez, sí, sí. Que el director de la Casa de Moneda, se me escapa el apellido de nombre Nicolás, entabla relación con él y él le encarga que haga esta casa que estaba ahí en las capuchinas y dicen que era magnífico el lugar y también nos recuerda la Casa de la Moneda, por eso lo asocian con estos, estas especies de guirnaldas en la parte superior, especie de arcos que también tiene la Casa de Moneda, precisamente que está en Moneda, entonces muchos asocian ese estilo con él y cuentan las historias que la casa quedó en el abandono aproximadamente en los 20's, no se cuenta con alguna foto de cómo era, solo quedó la fachada y el director del Banco Nacional de México, Legorreta, había entablado relación con Atanasio González Arabia, que fue director de la Academia Mexicana de Historia y entonces le dice yo te pago el traslado, costó 200 mil pesos de la época, pero hay una discusión porque Manuel Tuzán cuando llega a Atanasio les dice miren conseguí ya una sede y le dicen pero no tenemos terreno, entonces Miguel Alemán hace un decreto en el 51 y les dan en este espacio y entonces trasladan en el 52, 53 piedra por piedra aquí. Entonces este jardín era un poco más amplio? Sí, todavía cuentan que estaba un poco despoblado y era más amplio y tuvieron que ajustar para la fachada. Sí, aquí se ve cómo embonan las dos construcciones. Pero fue una, bueno, hay narración en los periódicos de la época se cuenta que sí fue una proeza, digo ahí se ve en la... Hasta se ve el cambio, se ve como esto se tuvo que adaptar con un material más moderno y aquí sí se ve la piedra original. La piedra original. Porque este es del 59, cuando primero llega a la Academia Mexicana y luego trasladan aquí al lado. Pero fue una, nosotros platicábamos que fue un esfuerzo monumental para la época, lástima que no sabemos cómo es el interior de la casa original, pero se rescató este esfuerzo que vale la pena y como dice Héctor, Beca, Andrés, de que se puede hacer cuando hay voluntad, imaginación y oficio, ¿no? Eso, cuántas cosas se perdieron en el centro histórico que no contó con esa dedicación y pasión, ¿no? Francisco Adicasa es otro de los miembros de los fundadores de los 15, ¿no? Son 15 o 16, sí, pues es increíble que se haya logrado esta proeza de trasladar un edificio desde Venustiano Carranza, desde la vieja calle de Capuchinas, bueno, dos edificios hasta este lugar y hasta esta plazuela que es una de las plazas ignoradas o poco conocidas de la ciudad, ¿no? Como está cercada, está, digamos, del conocimiento solamente de la gente, pero pues se ve que en algún momento debió haber sido muy bella, tenemos un edificio que fue muy moderno, está dedicado a Carlos Pacheco, el legendario ministro de fomento de Porfirio Díaz, Carlos Pacheco es el hombre al que se deben los ferrocarriles, al que se debe la explosión de los telégrafos, al que se debe, digamos, la modernidad porfiriana, él es el artífice Carlos Pacheco de todo esto. Bueno, también a él se le debe un edificio muy icónico que se encuentra aquí en Valderas, que entiendo que iremos a verlo en un momento, que hoy es el archivo del agua, pero se construyó originalmente como el Instituto Médico Nacional, él es el gran impulsor de ese proyecto que pues fue el primer centro de investigación en el país, de investigación médica. Es el ministro de fomento que es este, ¿qué sería el equivalente de fomento en nuestros? Como comunicaciones, transportes, de industria, de industria, de comercio, del fomento, del desarrollo, del encargado de detonar todo esto al punto que se volvió un emblema del porfiriato, era como el apagafuegos de don Porfirio, había un problema en Chihuahua y le decían, oye, que Terrazas se quiera apoderar de Chihuahua, vas para allá, le ganas la elección y aseguras que sea para nuestro grupo y se iba a Pacheco y aseguraba y luego fue en Morelos, anduvo. También fue un distinguido militar, perdió su brazo izquierdo y pierna derecha en Puebla, en la batalla. De hecho, a él le quitan la pensión porque él era porfirista. Así es. Y antes de que llegara la victoria esta de la revolución de Tuxtepec, él tenía una pensión como inválido, pero por ser porfirista se la quitan. Entonces, se mete a la revolución de Tuxtepec, gana Porfirio Díaz y no solamente le devuelven la pensión sino que lo vuelven ministro de Estado, secretario de Estado. Porque fue el gran héroe también en esta batalla del 2 de abril del 67, 1867. En Puebla. Que ahí pierde el brazo y la pierna y es un... Pues estuvo en el gobierno de Manuel González también de 1884 y había una frase que decían fomento es Pacheco. Fomento es Pacheco, digo, era tal la presencia. Exactamente. Es que él se pronuncia contra Lerdo de Tejada. Bueno, Beca, ¿por qué nos platicas acerca de lo que ves en este edificio, la tipografía, lo moderno que se presenta, un edificio que será de finales de los 20's? Así es, bueno, finales de los 20's, principios de los 30's, no recuerdo la fecha exacta, pero es uno de los edificios art deco del centro histórico, que por cierto, esto es una de las zonas donde hay más art deco, y tiene todo el estilo de serrano, si pensamos en el pasaje Polanco, si pensamos en el edificio Jardín, tiene todo este estilo donde es completamente art deco en la geometría, como vemos en la tipografía, pero pareciera casi como un pueblito colonial, eso era algo que Serrano hacía muy bien. Le quitas el portón de entrada, nada más le dejas una bardita, como se usó tanto en estas casas, como privadas, que hay muchas en la Roma, a la Hollywood. Era el estilo Hollywood, por eso era el colonial californiano, porque allá no se estila esto de tener grandes bardas que separan la calle de la ciudad, sino más bien tener estas casas abiertas, con porche, eso es un poco como el estilo que se está emulando aquí, en la época en la que claro, Hollywood estaba de moda, porque el cine estaba invadiendo. Es como esta casa de esta película Noir de Bogart, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en Hollywood, que él es un guionista atormentado, un poco bipolar, y vive en un lugar que es de la misma. Del estilo. Del estilo. Bueno, vamos a seguir caminando porque nos falta mucho que ver y estamos demorándonos aquí en la conversación. En la esquina hay otro edificio, una construcción muy antigua de principios del siglo XX, es una buena ocasión para decir que nosotros le llamamos colonias a la colonia Cuauhtémoc, a la colonia Condesa, a la colonia San Rafael, a la colonia que sea, porque eso surgió aquí, donde se iba a radicar la colonia francesa, el espacio que se destina para la colonia francesa, y a partir de ese momento, hacia donde va corriendo la ciudad, le vamos llamando colonias, porque efectivamente son grupos de colonos que llegan a un espacio en el que no había nada y comienzan a construir. Es interesante porque es precisamente aquí, por donde estamos caminando, donde surge esta construcción. ¿Para dónde nos vamos a mover? Caminamos allá para agarrar ayuntamiento y llegar al Instituto Médico Nacional, y cabe mencionar que aquí fue una primera sede. de hecho cuentan que estaba aquí ubicado y fue tanto la satisfacción por el lugar que parece que era en este edificio que por eso nombran en 1898 el Jardín Carlos Pacheco. Fue una instancia de la gente que trabajaba en el Instituto Médico Nacional. Es que tuvo muchas sedes, empieza de hecho en la casa el propio Pacheco van buscando edificios, el Instituto va creciendo y ya es cuando finalmente deciden que hay que construir algo para el Instituto. Y se cambia. Esta es la vieja calle de Pescaditos. Estamos en una zona que era la zona donde había los baños, los placeres, era una zona donde la gente se venía a bañar y donde había albercas y donde se bañaban a los caballos. También había lugares como para que trajeras el caballo a que te lo lavara. Es que eran los límites de la ciudad. Pescaditos, efectivamente. Y también esta zona cuentan... ¿Esta es Revillagigedo? No, sí, Revillagigedo, exactamente. Luis Moya es la que sigue la paralela. Y cuentan los cronistas que había un permiso especial para esta zona y las cantinas, los restaurantes y lugares de juego podían cerrar hasta medianoche. Entonces, en cambio, si uno pasaba el centro antiguo, pasando el eje central, tenían que cerrar a las nueve de la noche. Entonces, eso alentó que hicieran pulquerías. Claro, estamos en los márgenes. Exacto. Aquí estuvimos hace un tiempo caminando, beca, que es donde estuvieron los burdeles de las francesas. Sí, así es. la zona de salto del agua y todo eso a finales del 19. Justo por lo que explica Oscar y también el hecho que estamos ya como en los límites de la ciudad, pues era una zona como además permisividad, ¿no? Entonces, también, pues va a ser un barrio rojo en algún momento de la historia. Claro, y era diferente reglamentación por las zonas. También por eso están aquí las cantinas más antiguas, fuera del nivel. ¿Cómo mantiene todavía su atmósfera antigua, medio oscura, como de un México más viejo, ¿no? Estamos caminando una cuadra de balderas. Sí, y aparte aquí fue de los primeros lugares que se establecieron los tranvías eléctricos. Entonces, no dudemos que aquí estemos. No, aquí están, ahí se ven. Sí, sí, sí. Ahí se ven las huellas de los tranvías. Bueno, vamos a caminar, vamos a movernos porque todavía tenemos mucho que platicar y que ver y se nos está yendo el tiempo. No se vaya, acompañe. Centramos en un lugar donde uno se maravilla, se aterroriza, se indigna, le cae la realidad del México que estamos viviendo. Estamos caminando a la vera de un edificio que es sin duda el más llamativo que hay a lo largo de balderas. Bueno, si uno quita la ciudadela, pero es un edificio contemporáneo al Munal, es un edificio contemporáneo al Palacio del Correo, es un edificio contemporáneo al inicio de la construcción del Palacio de Bellas Artes, es un edificio que merecería estar, hallarse en otras condiciones simplemente por la condición histórica histórica y artística que entraña. Comisión Nacional de Irrigación es para lo que sirvió a partir de 1926. Sí, así es. En 1926, pero es un edificio de 1907 y lo atribuyen al hijo de Alfonso Herrera. Carlos Herrera, sí, Que bueno, era un arquitecto muy destacado en el porfiriato y se lo atribuyen también a él porque Alfonso Herrera era médico y botánico que tenía un vínculo también con el Instituto Médico Nacional que es el propósito original del edificio y pues claro, le comisionó el trabajo a su hijo. Es decir, ¿era solamente esto que estamos viendo o abarcaba hacia la parte de atrás? No, sí, eran 2.000 metros cuadrados. O sea, era toda esta parte. ¿Todo el estacionamiento que vimos por ahí atrás? No, ese no era otro predio. Otro predio. Es un rectángulo, esto 2.000 metros cuadrados. Y luego le hicieron un añadido. Esto en el esplendor del porfiriato y de cara a las fiestas del centenario cuando hay una serie de inauguraciones donde se quiere mostrar la mejor cara de México se manda a construir para que sea el centro de la investigación médica en México. Esa es la primera función que realiza. Pues quién sabe cómo le haya ido el hecho de que Carranza dice esto no sirve para nada. Lo cierra, queda un edificio bellísimo y que le empiezan a dar el uso a partir del gobierno de calles para que albergue la Comisión Nacional de Irrigación, luego esta Secretaría de Recursos Hidráulicos, etc. Y con el paso del tiempo va teniendo diversos destinos. Ahí alcanzamos a ver unos expedientes, unos anaqueles con unos volúmenes que nos hablan un poco de lo que hay aquí. Si uno piensa que la historia de la Ciudad de México es la historia de sus problemas con el agua, porque está fundado sobre un islote rodeado de lagunas, inundaciones, desastres, etc. Va a entender la magnitud, la importancia del archivo que se encuentra aquí, porque aquí está guardada la historia del agua en la Ciudad de México desde 1558. Así es, cinco siglos de historia. Y como dice Héctor, de una historia que nos ha marcado y nos sigue marcando a la fecha. Todos los problemas de México, toda la historia secreta de México tiene que ver con el agua. Beca, Andrés, ahora que lo menciona, algunos cronistas cuentan que esta zona sufrió la inundación de 1629. A mí se me hace un poco raro, pero cuentan que se anunió esta parte. Sí, seguro. Bueno, todo esto era agua todavía. En muchas regiones estremece pensar, por ejemplo, que la Alameda era una zona pantanosa donde se juntaban las lagunas con los canales y con la tierra. Por eso le fue así en el terremoto a toda esta región. Pero, ¿qué es lo que hay aquí? Dicen que hay siete fondos documentales que empiezan en 1558 que tienen que ver desde los líos que tienen que ver con sucesiones, con ríos, con arroyos, hasta las obras de irrigación que se fueran haciendo para resolver los problemas del desagüe, los problemas de las inundaciones, toda la historia del Kutzamala, todo lo que usted guste y mande que tiene que ver con el agua en la Ciudad de México está guardado aquí. Ya vimos en qué condiciones se encuentra desde la ventana unos araqueles ahí con unas carpetas que sabrá Dios qué es lo que contienen. Ve nomás qué belleza de portada es hermosísima, es única, difícilmente se va a encontrar en la Ciudad de México una puerta como esta. ¿La madera original? Es original, pues ve las condiciones en las que las tenemos. No creo que en ningún país del mundo se permitiría que un lugar que es el acervo de una memoria, que es donde se resguarda una memoria, pero que al mismo tiempo por su propio valor arquitectónico e histórico se encontrara en estas condiciones. Y fíjate que no solo es el archivo que resguarda ahora, el Instituto Médico Nacional fue muy importante en México porque fue el primer centro de investigación como tal que hubo en nuestro país y creo que eso lo convierte en un edificio con un legado muy importante, pero además estaba enfocado al estudio de las plantas medicinales principalmente. Plantas medicinales. Entonces, digamos que el impacto que eso tuvo también, si ahora pensamos en la industria farmacéutica, en lo que usamos para curarnos, toda esa investigación se desarrollaba acá y nos habla también del espíritu de una época, como mencionábamos, el Instituto Médico Nacional se funda por Carlos Pacheco desde 1880, tiene primeras sedes que ya lo comentamos, pero hay que pensar que en ese momento cuando Carlos Pacheco está fundando esto, se está fundando el Instituto Pasteur, es decir, nos habla de un momento en el que realmente hay una revolución médica, una revolución de cómo vemos la salud. El hospital general, viene del hospital general de esa época y eso le da una relevancia que creo que si no lo entendemos después de todo lo que vivimos en estos dos años, es realmente devastador. Y también ustedes que han recorrido la Santa María de la Rivera tiene un primo, también el Museo de Geología. De Geología. Sería un primo. Son contemporáneos, es que eso es lo más escandaloso, son contados los edificios que tienen esa edad o que tienen esa historia y van pasando los años y van pasando los años y siguen pasando los años y esto ya no es un problema de un sexenio, esto es un problema estructural de algo que está muy mal en México desde hace mucho tiempo. Es de verdad indignante que se mantenga en estas condiciones este edificio que además es bellísimo. Bellísimo y rico en historia y lo que nos representa, como comentas, Beca. La Comisión Nacional de Irrigación funciona creo que hasta los 70's y se crea la Secretaría de Obras Públicas y Recursos. Obras Públicas y Recursos, Hidráulicos. Se nos dan como dato también a los electricistas, ingenieros electricistas, un rato. Pero y ahora es con agua. Ahora es con agua. Ahora, parece que está abandonado desde hace un siglo, pero no, o sea, hay gente que está allá adentro trabajando. Yo lo que entiendo es que está dividido en dos. Entonces, la zona de la esquina sí está en desuso y la zona, digamos, No, no, vamos, pero digo, si tocas aquí, te abren y hay unos archivos que según esto sí puedes consultar. Si tú tienes un problema que tenga que ver con el agua, puedes venir a consultar. No sé cómo haces la cita, etcétera. Pero es una oficina, una dependencia pública abierta al público. Así es. Donde puedes resolver problemas de tu vida, de tu patrimonio, o de tus intereses académicos, de investigación, o simple interés de alguien que quiere venir a conocer y esta es la cara que tienen de presentación, ¿no? Es lo triste. Claro, claro. Mira, como decía Oscar, la mayor tragedia que ha vivido la Ciudad de México luego del terremoto del 85 fue una inundación, tuvo que ver con el agua. Para poder entender eso, tienes que consultar lo que se resguarda aquí, porque hay papeles desde 1558 y la inundación fue en 1629. Es decir, aquí puedes entender muchísima de la problemática que llevó a la Ciudad de México a vivir su mayor crisis, su mayor catástrofe en cuatro o cinco siglos. Y que nos llevó al punto del abandono, ¿no? Las crónicas de la inundación de 1629 dudaron abandonar la ciudad en Losacoyoacán o Puebla, ¿no? En algún momento se evaluó la posibilidad de que la capital fuera Puebla. Se quedó así. Pues creo que estamos ya con el tiempo encima, solamente en una cuadra nos hemos consumido prácticamente todo el recorrido. Recordaba yo que no solamente estamos, la historia, digamos, relacionada con Valderas, se remonta a 1580 con los papeles que podríamos encontrar aquí. Ustedes recuerdan que se habló durante mucho tiempo del hombre de Valderas, porque cuando hicieron las obras del metro en 1900, finales de los 60's, apareció el cráneo de un hombre prehistórico al que en tiempos de una de las erupciones que asolaron esta zona lo sorprendió y ahí quedó desde hace más de 10 mil años. Al hacer el metro Valderas lo rescataron, lo dató el INA y le pusieron el nombre del hombre de Valderas. Entonces, pues estamos hablando de una calle que tiene muchísima historia, ¿no? El mercado de discos. A ver, platícanos esto. No, pues, comentábamos que era una tienda que estaba ubicada en el primer piso y aquí uno venía, no había internet, no había estas disposiciones y aquí encontraba los non-play, los famosos... El gran disco. Y parece que quedó afectado con el terremoto del 85 el edificio y entonces pues no recuerda, ¿no? Como Héctor siempre dice hay que encontrar algo en algún lugar y esto pues es una joya, ya no hay discos, ¿no? Pero... Ya no hay... Bueno, volvieron pero pues ya no tienen la misma. Pero ustedes se acuerdan que estaba el mercado de discos en San Juan de Letrán donde tú entrabas y unos anaqueles por orden alfabético entonces podías buscar a los artistas y había un lugar donde te metías para poner el disco con unos audífonos y lo podías oír para ver si te lo llevabas y lo comprabas o no era uno de los lugares que estaban llenos de los muchachos de esos años de los muchachos de los 60 y de los 70 y era la locura poder comprar un disco de 33 revoluciones que tenía los dos lados con cinco canciones por cada lado o seis canciones por cada lado y que había unos cuando eran solamente unos éxitos de 45 revoluciones que eran un disco con dos canciones solamente. Buenas noches, señorita. Muy buenas noches, señor Elizárraga. Me llevo estos discos. Muy bien. ¿Qué me tiene de nuevo? ¿Qué me parece a ese muchacho que le mandé? Tiene buena voz, ¿no? Cantaba bien pero tuve que mandarlo a la radio. No solamente hace falta tener buena voz para actuar en televisión además hay que tener buena figura cuando menos. Es que usted es muy exigente. Así que este era uno de los lugares en donde podías venir a hacer eso. ¿Este estaba en el primer piso? Sí, estaba en el primer piso pero pues resultó afectada pero pues es una cuadra reveladora, ¿no? Es la época de R.C.A. Víctor de las grandes disqueras Orfeón Musart donde debutaban este muchos de los jóvenes de esa época pues ahí vendían los discos de Angélica María de César Costa de Alberto Vásquez de Manolo Muñoz pero también de Pedro Infante de Jorge Negrete de Luis Aguilar de Nicolás Urzelay de los que más antiguos de Juan Arbizu del doctor Ortiz Tirado había como para pues para cualquier gusto había también una sección de música tropical este de Rigo Tobar etcétera y fíjate que curioso porque hay unos vendedores ambulantes que se ponen afuera del Metro Valderas donde venden todavía LP's ¿Ha seguido la tradición? ¿Enfrente a Metro Juárez? Sí, sí, sí afuera del Metro Juárez venden discos en 50 pesos 40, 50 Bueno, en Valderas también uno podía conseguir discos y revistas antiguas no sé si todavía se ponga ese tianguis pero los sábados podías venir aquí a conseguirlos también Oye, nos vamos acercando a un lugar que es el Bar Negresco uno de los de las instituciones de la calle de Valderas estamos frente al lugar donde estuvo el periódico Novedades a partir de 1938 en adelante y entrando ya pisando lo que sería el barrio de los periodistas y dicen que el Negresco era uno de los cuarteles generales de los periodistas de hecho cuentan una anécdota que cuando el señor Fernando Canales que era el gerente de Novedades entraba a hacer pipí al Negresco estaba llena la cantina y que cuando salía se había quedado vacía porque todos se habían regresado a trabajar pero pues nos falta muchísimo que caminar yo creo que si damos una cuadra más nos vamos a echar otro programa y si nos echamos dos programas como ven si nos acompañan la siguiente semana con mucho gusto seguimos caminando de noche haciendo como ustedes dicen una exploración urbana nocturna por la Ciudad de México podemos vernos aquí hablar del Negresco tal vez entrar que nos cuenten que nos cuenten un poco la historia hablar de la historia de Novedades el edificio este del Inegi que fue del Inegi está la XCW el Cine Arcadia el Bar Lincoln el lugar donde estuvo el restaurante Tampico hay muchísimas cosas todavía que podemos recordar y que podemos encontrar de esa ciudad perdida de esas ciudades que ya que ya se fueron y que dejan una huella un fantasma que podemos resucitar durante estos recorridos muchas gracias Héctor gracias Oscar gracias muchas gracias Héctor entonces quedamos en 8 días nos vemos aquí nos vemos en el Negresco a ver si no llega el señor Canales sí gracias muchas gracias gracias Héctor pues le agradezco que nos haya acompañado espero que se la haya pasado bien que haya disfrutado este recorrido tanto como nosotros y nos vemos la próxima semana ya lo sabe usted aquí en el Poco y nos vemos